Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. Solo Jesús interviene en nuestro presente, sana nuestro pasado y nos asegura un futuro glorioso. Vivir por fe es vivir en la convicción de que podemos contar con la gracia, misericordia y amor divino permanentemente. Viva por fe, viva plenamente.